Vamos a la información deportiva y este día en un partido que quedará para la historia por todo lo que rodea a los Tampo Bay, se enfrentaron en la Habana a la selección cubana de béisbol. En un hecho histórico, en un partido que vuelve a dejar demostrado que el deporte puede derribar cualquier barrera y no describina, el béisbol de las grandes ligas llegó a la Habana Cuba. Una idea que años atrás hubiese sido descabellada y aún más se le agregaba que el presidente de la nación de las barras y las estrellas estaría presente en la isla. En un encuentro de exhibición donde los reyes de Tampo Bay no tuvieron dificultades en vencer de manera muy cómoda al combinado cubano. Y con esto se marca un precedente que abre la brecha para que jugadores cubanos puedan aspirar más fácilmente a las grandes ligas. Y en más información, Clausura 2016 vuelve mañana a la actividad con la fecha 14 del torneo. El equipo de Sonsonate recibe en el Ana Mercedes Campos al cuadro tecleño, donde ya no giran dejar escapar puntos en condición de local y así mantenerse en los puestos de clasificación de Clausura 2016. Luego del mal arbitraje y la polémica, la fecha pasada ante Águila en el Barraza. Los cocoteros son conscientes que pueden dar pelea y complicar a cualquier equipo. Pero no permiten que los regrindos a la fecha 4. Y aunque las luces de la clase de computación puede traer una buena parte de los puestos que establecen la parte suprisa de seguridad el día tal de fin. Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!